Los estudiantes en que le luchan, Eduardo escucha, los estudiantes en que le luchan. Somos estudiantes, tenemos derechos, podemos ir y ser los derechos. Las uniciones, los grupos culturales, tienen que existir y los defenderemos hasta morir. Los grupos culturales, tienen que existir y no vamos a estudiantes, no exigimos solución. La gente se pregunta, ¿y esos quiénes son? Somos estudiantes, exigimos solución. Porque somos estudiantes, sí señor, sí señor. ¡Sí señor!